Bienvenida, bienvenido a esta relación de Virgo con pareja, espero que te pondras muy bien Virgo, yo soy Ataria, este es el tarot de frecuencia y vamos a ver como te va a ir el amor en el mes de agosto. Gracias por ver los vídeos, estoy muy agradecida la verdad, frecuencia no sería nada sin vosotros y por favor si no te has suscrito al canal suscríbete porque es que nos ayudas. Vamos a mirar a ver como nos va a ir el mes, como os va a ir, os he escogido unas cartas, las desvelaré con vosotras, contigo y luego iremos sacando las otras cartas, seguro que es ella o él, depende de lo que sea. La pareja que estás buscando es alguien que ya conoce, bueno Virgo parece que el amor es alguien que tienes cerca, vamos a mirar el carro, que la tenemos, número 7, el caballo árabe. Tu resolución y tu capacidad de concentración te permiten equilibrar a la perfección energías diversas o opuestas, te has ganado la recompensa y el reconocimiento de lo que estás disfrutando. Exactamente, nos ha hablado de un Virgo de las Crudes, lo bueno que tienes porque se lo merece, no hay más, vamos a mirar, Virgo, a ver que nos cuenta, aquí lo tenemos, el ángel, el ángel de la espontaneidad. Ahora, sé tú misma, tú mismo, no actúes, no mientas y manifiéstate tal como eres, estará una bocanada de aire fresco en tu vida, entrará una bocanada de aire fresco en tu vida. Vamos a salir un poquito más y ahora empezamos con el sueño lúcido, conocimiento, oportunidades, mirad, el color naranja en el amor os va a traer suerte porque al final el color naranja también es luz, y es la parte de las emociones, es un color que se asocia mucho a la felicidad, se asocia a la alegría, a la parte más sexual y nos está hablando también esta parte de espontaneidad, de diversión, de pasárselo bien. Sueño lúcido ya nos lo está diciendo, esos regalos bonitos que tiene la vida, que nos llegan, son las nuevas oportunidades, saber que eres un co-creadora, un co-creador de tu vida y de las oportunidades. Eres una persona que las oportunidades que pasan ha sido valiente y has trabajado en ti misma y en ti mismo y has decidido aceptarlo, y eso es lo que pasa en el amor. Es un mes donde la oportunidad del amor te llegó, subiste verla, te trabajaste a ti mismo, a ti mismo, a tus miedos, tus malas experiencias, el hecho de tener recuerdos negativos y apostaste por este amor. Y este mes es un mes de recompensa, de felicidad y de vivir ese amor desde el corazón, la plenitud y la hermenidad. ¿Qué mes tan espectacular de agosto, Virgo? Creo que, vamos, pedazo tirada. Planeta joya. Cuando sale esta carta ya está claro, nos habla de estas joyas de la vida. Ser consciente, incluso nos habla de regalos, de que vuestra pareja os hace un regalo o que el universo os hace un regalo o que vosotras y vosotros mismos decidís autorregalaros. Nos está hablando que es un mes donde la alegría va a estar muy presente. Lo veis, ¿no? La mariposa. Al final también habéis escogido. Habéis escogido, podéis haber escogido no estar con esa persona o podéis haber escogido estar solas y solos y decidisteis apostar. ¿No? Apostar sin miedo y aún viendo que había adversidades o que quizá esta relación no tenía futuro, apostáis y os sale bien. Y es un mes donde lo vais a disfrutar. Hay una transformación muy importante y hay alegría y entendimiento. Voy a seguir un poquito más, a ver qué nos cuentan las cartas. Felicidades, ¿eh? Utilizad, mirad el naranja, la importancia del naranja. También recordad que el naranja es el color del chakra del yo deseo, ¿eh? Del chakra número 2. Que si lo que le queréis equilibrar, será un gran... Será un pajero de estos dos. Será un de gran ayuda. Aquí lo tenéis, ¿eh? Tenéis estas cartas, tenéis aquí, perdonad, paje de copas. 6 de copas. La emperatriz, 3 de bastos. Nos está hablando de... Bueno, la emperatriz está claro que es la carta del mes de agosto. La voy a poner en lo del horóscopo porque es que no ha parado de salir. Qué buen mes, ¿eh? Un buen mes para el amor, en vuestro caso. Si tenéis familia o si uno de los dos tiene familia. Aquí nos está hablando que aquí los niños tienen una parte muy importante, ¿no? Durante el mes, compartir, ¿no? O sentir que sois una familia. Está claro. O si tenéis animales o tenéis hijos. Bueno, estar con vuestra pareja y sentir que sois una familia, ¿no? Que tenéis un proyecto de familia. O sentir eso, ¿no? De que estás con esa persona correcta. El 3 de bastos nos habla de esta parte de mirar hacia el futuro. Lo veis. Siempre os digo las flores blancas. Súper importante, ¿no? Cuando salen flores blancas. Es el celebrar, ¿no? Las flores blancas nos habla de la pureza. De las victorias. Que sepáis que nos hablan de... Cuando sale una flor blanca nos habla de victoria. Y en este caso veis que él mira hacia el futuro. Está hablando de que es un mes donde vais a hablar, ¿no? Donde vais a entenderos de aquello que quieres. Y tú vas a expresar qué es aquello que deseas, ¿eh? Qué es lo que quieres para un futuro, para tu vida. Y vas a... Y vas a contárselo, ¿no? Y vas a hacer saber aquello que quieres. Aquellos proyectos o aquello que necesitas. Y es un buen mes para el amor, ¿eh? Un grandísimo mes. Creo que, de momento, de todos los signos, la tirada más... Este con pareja es el de más luz, más de alegría y más buenos momentos, ¿no? Vamos a mirar. Cinco de máscaras. El mundo. Y seis de mariposas. Al final venís de una situación donde en parejas anteriores o en relaciones anteriores o vos estás y vuestros mismos, os sentíais como en un cementerio. Sabe mal decir la palabra, pero me refiero enterradas y enterrados, ¿no? Os sentíais que no estabais vivos, que no estabais... No sentíais la chispa de la luz, ¿no? Y esta persona, que estar con esta persona os ha devuelto, ¿no? La sensación de alegría, ¿no? De encontrar el camino. Nos lo están diciendo, ¿no? Y también hay una parte de vosotros y vuestros mismos que creéis que, aunque no lo creáis, esos seres celestiales que os acompañan, esos vuestros ángeles, vuestros animales trascendidos, esos ángeles trascendidos, esos familiares, ¿no? Y esos familiares que nos adjudican durante los procesos de la vida, porque cada proceso tenemos un ángel guardián, ¿no? Os están llevando al momento correcto. Al final, todo este sufrimiento, todo el hecho de sentiros mal, de sentiros que no estabais vivos, las malas experiencias, ahora podéis coger y dejar el pasado atrás y de avanzáis, ¿eh? Avanzáis. Sabéis que el número 6 es la que equilibra la armonía, el amor, el ser compasivos con los demás y con vosotros mismos, y el hecho de sentir que has encontrado un hogar, ¿eh? Vamos a seguir un poquito más, a ver qué nos cuentan las cartas. Se ha caído. Aquí la tenemos, tan hermosa. Caballo de bastos. Qué amistad, ¿eh? 6 de copas y 5 de espadas girada. ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo que es un mes donde vas a compartir incluso con las amistades, ¿eh? El hecho de sentirte no solamente acogido, sino por tu pareja, sino por sentir que las amistades forman parte de tu vida, de tu familia. Y nos hablan de incluso de poder explicar esos sentimientos, ¿no? Tan profundos. Sentir que tu entorno te comprende y que están ahí, ¿no? Sentirte recogida y recogido. Y que incluso, por algunos de vosotros, si alguna persona habéis tenido un malentendido, es la reconciliación, ¿no? El decir, bueno, quizás somos muy diferentes, no podemos arreglar esto, pero podemos ser cordiales, ser educados, educadas con nosotros mismos y simplemente llevarnos, ¿no? Entonces, eso también te aporta felicidad, ¿no? El poder de decir, uf, pues con esta persona que no la soportaba he conseguido llevarme bien, ¿no? Eso es muy importante. Muy bien. Y si son temas familiares, aún más, aún más. Voy a seguir un poquito más. Es el éxito, eh, Virgo. El éxito de... ¿Qué tanto te mereces, eh? Aquí tenemos el sol. La emperatriz, otra vez. Ya os digo, eh, que es la carta del Andrés. La justicia. Lo sigue diciendo. Es tan buen mes. La luz, la alegría, la comprensión, el hecho de renacer, ¿no? El hecho de, para algunos y algunos de vosotros son... Que se incorporan en vuestra familia, eh, nuevas... Nuevas personas o nuevos animalitos. O incluso un proyecto donde vais a querer tener hijos, ¿no? O una nueva casa. Nos están hablando que hay un nuevo comienzo muy sólido este mes de agosto, ¿no? Pero que os llega por justicia. Porque os lo habéis trabajado muchísimo, ¿eh? Es una situación donde habéis currado mucho. Y por eso os llegan estas buenas acciones, ¿eh? Vamos acabando. Diez de bastos. Seta de copas. Seis de... Seis de espada, seis de invertido. Y el emperador, ¿eh? No dejéis que esa parte vuestra de... De esa parte más masculina, de dirigente, de estar siempre alerta... Disfrutad. Disfrutad porque una parte de vosotras es como vosotros... Es que tenéis como que estáis un poco así a la defensiva, ¿no? Diciendo, Jope, es que... ¿Qué me va a pasar, no? Es imposible que este mes sea todo tan bueno, que me lo esté pasando tan bien, que me haría tanto que estoy disfrutando. Que estéis bien con todo el mundo, que soporta... Que tengas alguna conexión o soporte a esa persona, o que haya entendimiento con esa persona, ¿no? Que siempre es como un poco quisquillosa o me hace la vida imposible. Este es como un poco alerta, ¿no? Y lo que están diciendo las cartas, disfruta. Disfruta, pásatelo bien, deja toda esa tensión, ¿no? Decir, jo, es que no puedo... Sé que en cuanto baje la guardia, me van a clavar la puñalada, ¿no? Da igual, a veces uno puede estar toda la vida en guardia y se la pueden clavar totalmente. Y puede ser que una persona que nunca esté en guardia, nunca se la clare. Entonces, simplemente disfruta, pásatelo bien y aprovecha este mes tan maravilloso que tienes. Bienvenido, bienvenido. Esta es la opción de Virgo, en busca del amor. Así es, más clásica o más clásico. Soltera y soltero. Espero que te encuentres muy bien, Virgo. Vamos a mirar cómo te va a ir este mes de agosto. Yo soy Ataria. Gracias por ver los vídeos. Estoy muy agradecida, la verdad. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Y bueno, vamos a ver qué tal te va a ir este mes. A ver, aislamiento. Es hora de desconectar del mundo, ¿eh? Te he escogido unas cartas, Virgo. Las voy a ir desvelando contigo. Y luego iremos sacando las cartas del tarot. Te están diciendo que es momento de apartarte, ¿eh? Vamos a mirar. Mara, ¿eh? Mara nos habla del hogar, ¿eh? De buscar el hogar. A ver. Princesa de verano. Nos dice la sierva. Aquí la tenéis. Pronto iniciarás una nueva relación romántica o una amistad platónica íntima. Puede que de repente recibas un mensaje de carácter sentimental o que te inviten a un acondicionamiento social, ¿eh? Que mucha relación con la naturaleza, ¿no? Con la isla es la que a veces hacemos actividades, vamos a caminar o vamos al bosque y conocemos a alguien, ¿no? O que alguien nos invita a una sesión grupal. A lo mejor te gusta el yoga o te gusta la pintura o tienes una amiga o un amigo que dice, pues mira, vamos a hacer una excursión a tal sitio y te quieres venir. Y ahí conoces a una persona donde vas a tener una conexión, ¿eh? Nada más va a ser una conexión especial porque el hecho de estar en un entorno diferente, de no esperárselo, de ser una actividad diferente, te va a hacer desconectar, ¿no? Y profundizar más en el tema de simplemente dejarse llevar, pasárselo bien y empezar a conocer a esta alma. Ese tiene un poquito más, a ver qué nos cuentan las cartas. Consejo supremo. Evolución, información, potencial. Cuando salen estas cartas nos está hablando esta parte de conexión, ¿no? De que al final este mes de agosto os centráis en vosotras y en vosotros, en pasárselo bien, en disfrutar, en recargar energías, ¿no? En aquellas actividades que nos hacen desconectar del día a día donde están muy relacionadas con eso, con la naturaleza y el hecho de que os sentís con las personas en familia, ¿no? Es decir, pues mira, voy a quedar con esa amiga de toda la vida, con esa amiga de toda la vida, donde yo me siento a gusto, donde puedo estar en paz, ¿no? La importancia del color azul, ¿no? Del agua, donde tú te puedes estar tranquila con tus emociones, lanzarse, hacer aquello que a veces que dices voy por el campo y hago un poco el tonto y el tonto, ¿no? Porque estoy alegre, pues porque corro. Aquellas actividades, ¿no? O aquella forma de ser donde tú eres más desenfadado, desenfadado y donde te recargas de energía, ¿no? Con el Consejo Supremo nos habla de esta conexión, ¿no? Con el universo de... También nos habla de que al final este mes vais a estar como más centrados en vuestra espiritualidad. O sea, me refiero que puede ser que estáis creyendo o no, no, pero sobre todo me refiero en vuestros mismos, ¿no? Siempre os digo en vuestra humana luz, ¿no? Al final dentro de nosotros tenemos ese Dios, ¿no? Entonces, en querernos, en cuidarnos, en amarnos, en ser buenos y buenas con nosotros mismos. Y ahí, de esta forma, conoceréis una alma donde vais a empezar a tener una historia, ¿no? Vamos a seguir mirando a ver qué nos cuentan las cartas. Y la aventura, el ángel de la aventura, no huyas de qué se te presenta o de lo que temes. La verdadera aventura no consiste en huir de nuestro destino, sino de vivirlo a partir de distancias presentes. Exactamente, es un mes donde las actividades grupales te van a hacer conectar con los demás. Aquí nos llega una persona donde tú puedes tener esa parte más de conexión a través de, a veces, nos llega el amor o nos llega conocer a personas muy tontamente, ¿no? Se podría decir, puedes ir por la calle y puedes estar en una panadería o puedes hacer, como está diciéndote las cartas, que te va a llegar, ¿eh? Te va a llegar este mes, te va a llegar esa conexión con esa persona a través de una actividad. Muy bien, voy a seguir un poquito más a ver qué nos cuentan las cartas. Virgo, en busca del amor. Vamos a ver estas dos que se han caído, vamos a ver qué se nos ha caído. Se ha caído, reina de espadas, justamente reina de copas. Mirad el mar, ¿eh? Las dos cartas tan importantes, ¿eh? Dos reinas que te han salido. Las reinas, sabéis que hablan de esta parte donde tú, ¿no? Llegas a tu maestría, donde tú eres la mejor versión de ti misma y de tú mismo, ¿no? Y este mes de agosto se encara todo para que tú demuestres, ¿no? Y donde fluyas y por eso te llega el amor, ¿no? Porque al final estás, mirad, princesa de verano, ¿no? Es todo con cuerda, ¿no? Y este pescado, ¿no? Este ciervo, ya sabéis que los ciervos, cuando te aparece un ciervo, son animales, bueno, todos los animales son espirituales, ¿no? Pero tiene un mensaje muy importante, que nos habla sobre el futuro. Los ciervos son como cuando sueñas con un ciervo, ¿no? Nos está hablando de esta parte de mensajes que nos trae, ¿no? Este animal relacionados con nuestro futuro. Nos está hablando de esta parte donde nos está hablando del amor. Y para acabar, la luna de Cate. Nos están diciendo que al final este mes llega a través del hecho de hacer esas actividades, del equilibrio, de ser, pues de pasarlo bien, de apostar por los otros y por estos mismos, de llegas a amor, ¿no? El final nos habla de que tú simplemente ya en meses anteriores quizá buscabas esa experiencia. Pero este mes simplemente vives, ¿no? Vives para pasártelo bien, para ver cómo te va el mes. ¿Y qué pasa? Caminando entre esas situaciones aparece esa persona, aparece esa experiencia o esa persona que te ha visto en esa actividad o en ese encuentro o en ese sitio y decide contactar contigo. Porque en este caso lo que están hablando con las cartas es que esa alma es la que te busca y la que contacta, ¿no? Están diciendo que tú decides transitar durante ese camino para ver a ver qué pasa, ¿no? Sin presión porque al final estás como ofreciéndote para ti misma y para los demás tu parte más amable y tu persona, al final atraes, ¿no? Porque tu personalidad, tu forma de ser, tu rapidez mental, al final es lo que gusta, ¿no? Voy a seguir un poquito a ver que nos cuentan más las cartas. María, es una carta que nos habla de que al final tú, ¿sabéis cuando veis a alguien o tenéis la percepción de que te va a llegar alguien o te va a llamar a alguien o que esa persona tiene algo, ¿no? Pues es lo que pasa, que tú tienes la percepción de que esa persona es para ti, que te ha gustado, ¿no? Pero es esa, entonces, es esa o ella o él que contacta contigo, ¿no? Vamos a mirar. Tres de bastos. Seis de bastos. Mirad qué bonita, ¿ves? Sota de bastos. La sota de bastos es justamente de la comunicación, ¿eh? Al final esa alma que os mira con esos ojos de gatito tan hermoso, ¿no? Os busca, ¿no? Vienta a ver qué hacéis, os investiga, ¿no? Aquí nos tenemos una situación donde alguien se queda hechizado o prendado o, como quieras decir, impactado, ¿no? Ante tu personalidad, ¿no? Y entonces asume, ¿no? Que eres una persona que vale la pena, ¿no? Y empieza a investigar, ¿no? Eso que digo yo, a chapardear, ¿no? Hacer de maruja y de marujo a ver si tienes pareja, no tienes pareja, por dónde te mueves, ¿no? Y esa persona llega a ti, ¿no? Con esos ojos hermosos de diciendo, bueno, oye, que estoy aquí, ¿no? ¿Me vas a ver o no me vas a ver? Exactamente. Con esa curiosidad de tener ganas de conocerte. Una historia, la verdad, muy bonita, ¿eh? Vamos a seguir un poquito más. Constantemente nos habla de la naturaleza, ¿no? De conocer a esa persona de la naturaleza. Reina de copas, caballo de bastos y caballo de espadas, ¿eh? Al final no te involucras. Aquí no estamos hablando de decir, uy, he conocido a esa persona y me voy a volver loca y loco. No, no están diciendo de que tú estás en tu centro, en tu serenidad, en tu camino de vida, ¿no? Y que tú vas avanzando fuertemente hacia eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa persona avanza también hacia ti, ¿no? Y al final es un mes donde vas deslumbrando, ¿no? Y esa persona se va acercando, pero tú estás como diciendo, pues vale, que se acerque, ¿no? Pero no voy a perder la cabeza ni voy a tampoco, me voy a volver loca o loco, pues porque me quiera decir para quedar. Sí, vamos a quedar, vamos a conocernos o vamos a hablar o le voy a contestar ese mensaje o voy. Pero no siempre desde el punto de estar del centro, ¿no? De estar serena y sereno y con la calma, ¿no? Diciendo, yo ya me he vuelto anteriormente, en otras ocasiones loca y loco, no. Esta vez voy a hacerlo todo desde esa parte más de sentimiento de tranquilidad. Vamos a seguir un poquito más. Aquí tenemos caballo de bastos. El diablo. Cuatro de, ocho de, ocho de espadas invertido. Nos están diciendo, las cartas nos están diciendo, ya lo acabaremos claramente, de que esta persona es que se siente atraído totalmente o atraída hacia ti, ¿no? Pero están hablando de que no estés tan frío y frío, ¿no? Aquí no están hablando de que alguien quiere conquistarte y a lo mejor ese pececito, ¿no? Esa alma se siente pequeña y pequeño, ¿no? Ante, aunque vosotros y vosotros ahora mismo digáis, es que yo no me considero espectacular, para esa persona lo dejáis, la dejáis o lo dejáis tan impetado que se siente pequeño a vuestro lado, ¿no? Entonces, no os tiréis, no os dejéis lo que os diga, no os lo está diciendo para quedar bien, ¿no? Que quizás estáis como diciendo, va, venga, lo que me dice esta o esta, vaya chorrada, o vaya tontería, o vaya, venga, otro que me quiere embaucar. No, lo que pasa es que esta persona está intentando que os fijéis en ella o en ello, pero tiene un punto de inseguridad donde se siente pequeño a vuestro lado, ¿no? Y no os toméis las cosas en plan de, pues me ha dicho eso, seguro que es mentira, y me pongo modo furia, como digo yo, ¿no? Os lo está diciendo porque está intentando el sol invertida, si las tengo giradas, el sol, venga, el sota de máscaras y el mundo. Está intentando conquistaros de la mejor manera que puede, ¿no? Entonces, no es que quiera tomaros el pelo ni que quiera haceros sentir bien, simplemente está diciendo lo que siente, cómo se siente y simplemente quiere conquistaros. Y es un buen mes, es un mes maravilloso para Virgo, en busca del amor, vas a ser la princesa o la reina o el rey, aquí viene esa alma para ofrecerte, donde vais a tener una experiencia, una comunicación, y durante este mes va a ser muy bonito, ¿no? Donde va a tener esas ganas de mirarte con el amor y que te dejes conocer. Un besito muy grande, nos vemos en el próximo de la mañana. Bienvenida, bienvenidas a Virgo, ¿cómo has tenido una relación? Espero que te encontres muy bien, Virgo, un besito muy grande. Y bueno, Virgo, vamos a ver cómo te va a ir el mes. Si no te has suscrito al canal, suscríbete porque nos ayudáis muchísimo. Eso, gracias, gracias, gracias por ver las visualizaciones. Cada uno de vuestros granitos de arena cuenta. Bueno, Virgo, he escogido unas cartas para ti, ahora las voy a ir desvelando e iremos sacando tarots a ver qué nos cuentan las cartas. Conversación a corazón abierto, hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja. Aquí hay algo que te ronda por la cabeza, ¿no? Y que no necesitas expresar, vamos a ver. Viaje, travesía, camino, lugar. Aquí la tenemos. Dos de verano, uy, los tortolitos, estos canarios tan bonitos, bueno, se llaman los tortolitos, los tortolas. Te estás enamorando experimentando un abondamiento de la pasión de una relación actual. Todavía es posible salvar ese matrimonio, ese compañero romántico. No te rindas. Bueno, Virgo, como es una relación, aquí lo que está pasando es que tú estás viendo cómo está terminando tu relación, donde están entrando otras personas, ¿no? Donde tú estás viendo que a lo mejor hay un final, pero no te acabas de abrir a ese nuevo viaje, a esa nueva transformación, a ese nuevo camino, porque aún crees que existe el amor, ¿no? Este mes de agosto aún seguirás luchando, ¿no? Nos están hablando de esta parte de que tú crees que esa persona está en tu vida por destino, que hay algo especial y por muchas otras personas que aparezcan, realmente, por muy mal que estéis, por muy vuestras personas que aparezcan, esa es la persona correcta, ¿no? Parece que este mes sí que es verdad que hay la puerta abierta a este final, ¿no? Para empezar con otra persona, pero sigues, decides este mes, tu último pensamiento es que puedo luchar, puedo seguir y hay que intentarlo, ¿no? Tienes la gran, ¿sabes? Es como cuando ya no puedes más, pero ya no te quedan, tienes dos puertas, ¿no? Entonces, tienes que escoger un nuevo camino o seguir con el mismo, ¿no? Entonces, tú sabiendo que hay nuevas posibilidades, nuevos intentos, nuevas personas para hacerte feliz, tú decides este mes darle una oportunidad a ese amor, ¿eh? Vamos a seguir, que nos cuenta. Aquí tenemos Gaia, ¿eh? La batalla de Gaia, recuperarse de las heridas. Cuando sale Gaia, nos está hablando de que esta carta es una hada que está recuperándose a través de las flores blancas. Ya siempre os lo digo, las flores blancas son el triunfo, ¿no? Nos están hablando de que estáis muy cansadas y cansados. Estáis cansados de luchar por esta relación, ¿no? Que no, al final parece que no acaba de avanzar, ¿no? Que donde vosotros estáis al lado, pero como que hay algo que está en desequilibrio o que no estáis bien. ¿Qué pasa? Que estás cansadísima y cansado, ¿no? Entonces, te abres a... Estás dispuesta a abrirte al amor, ¿no? O dispuesta a abrirte al amor, pero no lo acabas de hacer porque tú crees que aún existe ese punto de esperanza, ¿no? Y este mes vas a volver a intentarlo. El ángel de la evidencia. Detente a evaluar lo que vas a decir o hacer proceder de tu ego o de tu corazón. Bueno, exactamente. A veces hablamos, tenemos, no somos conscientes de que quién habla, el corazón o el ego. Y sé lo suficiente valiente como para seguir los dictados de tu corazón. Exactamente. A veces es eso, ¿no? Una actúa por venganza o por rabia o porque ya no puede más o por tristeza. Pero están diciendo que mires en tu corazón. ¿Qué es lo que está pasando para poder llegar a entenderlo? Voy a sacarte unas cartas a ver qué más nos cuenta el mes. Esta situación donde aún pudiendo huir, ¿no? Conocer a esas otras personas o estar con esas otras personas, decides quedarte en esta relación, ¿eh? Vamos a ver, a ver qué pasa. Mientras la otra persona espera, ¿no? Espera mientras ve, ¿no? Qué es lo que estás haciendo. Vamos a ver qué nos cuenta. Aquí lo tienes, el juicio. Siete de bastos invertida. Rena de bastos y uno de espados, ¿no? Constantemente te lo están diciendo, es un final, ¿no? Tú lo sabes que es un final donde, aunque luego haya un resurgir de la pareja, que eso lo veremos en veces que siguientes, tú en el fondo este mes lo sabes, ¿no? Sabes que hay un final donde te gustaría que el amor con tu pareja actual triunfase, ¿no? Pero está hablando de que al final es una cuestión de que por mucho que quieras, al final son dos, ¿no? Él también o ella también tiene que querer, ¿no? Estar en esta relación. Da la sensación de que si es esas personas que realmente te dice que sí, que te quiere, que quiere estar contigo, pero sus actos, su forma de ser, su forma de comportarse, no lo parece, ¿no? Entonces siempre estás con este mes, estarás con esta dualidad, ¿no? De siempre realmente que no está hablando de una persona, de un virgo donde has luchado por esa relación. Y él o ella también lo echa en su momento, pero hace tiempo que te dice que te quiere, pero no actúa. Parece que no os entendéis y que por mucho que le hables está como perdida y perdido, ¿no? No entiendes que le está pasando a tu pareja, ¿por qué no te estás cogiendo? Y porque te está obligando a, una parte de ti te está sintiendo obligada o obligada a lanzarte los brazos de otra persona porque al final, si eres justo contigo misma, necesitas también, quieres un amor que te quiera, ¿no? No solamente que te lo diga, sino que las palabras, como dicen, se las lleva el viento, ¿eh? Voy a seguir un poquito más, a ver qué nos cuentan las cartas. Aquí lo tenemos. Paje de espadas. Voy a sacar ya, si no. Tres de pentáculos. Y la fuerza. Es un mes donde vas a, tienes que recurrir, vas a recurrir a la, incluso, a las artimañas, como se podría decir, ¿no? Estás en pie de guerra, ¿no? Al final tú no quieres irte, no quieres dejar esta relación, no quieres cogerte y irte con otra persona, pero ¿qué haces? Entonces, aquí a este mes juegas todas tus cartas, ¿no? Estás haciendo todo lo posible para que esta relación, para que esta relación dure, ¿no? Para que él o ella reaccione, ¿no? Incluso si hay que ponerla celosa o celoso, lo harás. Si hay que darle un toque, lo harás. Ahora, aquello que tengas que hacer, aunque realmente no lo sientas, para que esa persona reaccione, ¿no? A ver si te va a ser muy duro, estás muy cansada y muy cansada y estás un poco apostando a aquello de, mira, lo que tenga que ser, será y punto. Y si viene otra persona y me enamora, pues mira, ya está, ¿no? Yo por mucho que quiera estar con esta persona y me diga que me quiera, no lo está haciendo, ¿no? Entonces, yo voy a poner toda la carne en el osador. Voy a intentarlo todo para que esta persona reaccione, pero bueno, porque yo quiero estar con ella, pero si no pasa, me abriré a otros brazos del amor, ¿no? Voy a seguir un poquito más. Cuatro de rosas, tres de cruces, diez de cruces y la última. Lo mismo, ¿no? Nos está hablando de esta parte de, es que me sabe mal, ¿no? Porque al final es sentir, ¿no? De que, es como que si tú sientes que tú te das la sensación que tú eres la que estás buscando el amor de otras personas, o el que estás buscando el amor de otras personas, realmente te estás abriendo, pero no lo estás haciendo. Es un poco en plan de autoengañarte, ¿no? De decir, pues oye, si no soy feliz con esta persona, pero ahora mismo necesitas descansar, curarte y dejar. Y la sensación de que esta otra persona te está diciendo que te quiere, pero realmente no sentir eso, ¿no? Es complicado porque al final tú sientes que tienes personas que estás como que si, que tú estás siendo, te estás dando cuenta de que tú estás siendo fiel y tienes la sensación de que tu pareja te está siendo infiel, ¿no? Hay algo dentro de ti que te estás diciendo que te está empujando a conocer a otras personas porque él o ella tiene una relación paralela o porque te ha dejado de querer o porque te quiere, te dice que te quiere, pero le está gustando a otra persona y está como con esa sensación de mentiras, ¿no? De, entonces, te está empujando, te da la sensación que te está empujando a esa otra relación porque él o ella no quiere admitir que quizá haya entrado otra persona en su vida, ¿eh? No es complicado, Virgo. Me sabe mal cuando veo lecturas así, pero es lo que nos cuentan las cartas, ¿eh? Sota de espadas Sí, caballo de espadas Diez de espadas Mirad, solamente os puedo decir que si decidís buscar la verdad, buscar aquello que queréis saber Si esa persona especial realmente os está empujando a esta situación porque tiene una relación con otra persona y decidís investigar o decidís chafardear Os digo que estéis preparados, ¿no? Porque al final, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Si sois, a lo mejor, si veis algo, leéis algo, también estaréis sobrepasando las líneas de la intimidad, ¿no? Pero yo no soy quien que os diga de que tengáis que hacer o no tengáis que hacer, ¿no? Pero lo que está claro es que llegará una parte donde vosotros y vosotros necesitéis responder vuestras dudas, ¿no? Porque al final, vosotras y vosotros, tú no tenías en la cabeza enamorarte de otra persona o irte con otra persona Tu vida la te pasaba por ella, ¿no? Y entonces, él o ella, en algún momento este mes, te ha apartado, ¿no? Entonces, te ha lanzado esta situación de conocer a otras personas Pero llega un punto en el mes que te das cuenta de que quizá es él o ella que está teniendo algo O le está gustando a otra persona Entonces, decides investigar, mirar, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que tener el corazón fuerte, ¿no? Porque nunca sabes lo que... no está bien, ¿eh? hacerlo Pero nunca sabes lo que puedes encontrar, ¿eh? Vamos a seguir Ya las últimas tres cartas que se han caído Dos de bastos Ocho de bastos Y bueno, la sirena, me encanta La templanza, exactamente, ¿no? Al final, sois tan maravillosos, tan maravillosos Que es que él o ella se acabará dando cuenta, ¿no? Pero sí que es un proceso este mes, es complicado Hacer tripas, corazón, como se llama Intentar mantener la calma, la templanza Buscad esta parte de... También nos habla del equilibrio, de la sanación De no iros a lo peor Pensad que las sirenas son especiales Son animales muy especiales Vosotros y vosotros sois esa sirena Me refiero a esa parte más femenina Si decidís estar con él o con ella Realmente es porque queréis Porque pretendientes, personas Que le gustéis a otras personas No os va a faltar, ¿no? Es un mes muy complicado Donde hay que respirar Y si buscas la verdad Hacerte tripas corazón Un besito muy grande Ánimo y nos vemos en próximas lecturas